Yo siento que de un tiempo a esta parte te has logrado identificar mucho con Bilzerman, con el ADN del equipo. Te lo digo por la forma en la que marcas, por la forma en la que te entregas y por la forma en la que festejas. En el sentido que has festejado los goles, que además has marcado algunos ya, con mucha efusividad. Y eso entiendo que también es el entorno el que te lleva a festejar así en el estadio, en el Capriles, con la gente. ¿Cómo ha sido tu química con todo el público de Cochabamba? Fue muchas cosas. La verdad que me da un poco escalofrío porque, como te digo, vengo de dos años muy duros en el cual toda esta cosa me lo imaginaba. Trabajé mucho para volver a sentir todo esto de nuevo. Y entonces muchas veces cuando entro a la cancha, nada, me recuerda todo ese tiempo que no jugaba y por ahí saco todo. Me acuerdo igual que cuando llegaste, en la conferencia de Pense te preguntaron sobre el tema de la poca continuidad y las lesiones. Y como que no te agradó. O sea, es como que era algo que se notaba que te dolía, digamos. Sí, sí. Es algo que, bueno, obviamente uno nunca quiere lesionarse y a veces el fútbol pasa en estas cosas. Y como te digo, yo vengo de dos años muy duros en el cual un año, en el 2021 tuve muchas lesiones musculares porque venía de un fútbol mexicano para hacer un fútbol argentino. En el cual cambia mucho el ritmo y yo creo que eso me pasó un poco de factura. Y bueno, estuve un año con muchos desgarros. Me agarré mucho ese año. Ya luego en el 2022 estuve en Rosario Central. Sí. No me lesioné, pero bueno, por ahí me costaba jugar, viste. Alterné mucho. Jugué creo que dos partidos en el año. Y nada, siempre se me hizo difícil todo. Esos dos últimos años. Entonces, ahora encontrarme este año acá en Vister con una continuidad, con goles también. Porque creo que este año tengo cuatro goles, tengo más goles que en toda mi carrera. Y que muchos delanteros, ¿no? Es increíble, de verdad. Y entonces me sorprende y nada. Me decía, marca más que Bianconi. Y entonces, bueno, nada, me pone feliz que me están pasando todas estas cosas. Trabajé mucho para verme así, ¿no? Ahora, Julián.